¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, yeh, yeh, yeh! ¡Un, dos, tres, Régo! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se canta, se canta El DJ no miente, le gusta a mi gente Y eso se fue muñe No les bajamos, mas nunca paramos Eso es otro palo y blanco ¿Y dónde está mi gente? ¡Defamos el atleta! ¿Y dónde está mi gente? ¡Sí, yeh, yeh, yeh! ¡Un, dos, tres, Régo! ¡Ey, yeh, yeh, yeh! ¡Francia, Colombia! ¡Ey, yeh, yeh, yeh! ¡Ey, yeh, yeh, yeh! ¡Y dónde está mi gente!